¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me extrañabas, ¿no? Soy Elvira Marta con Sentida Flores. ¿Vos estabas pensando que yo ya había desaparecido? ¿Que había fallecido? Bueno, no. Hice un contrato con Martinelli donde me van a velar durante cinco días seguidos. Y estoy por eso muy feliz. Pero bueno, les quiero contar que mi maquillaje es de Estela Hinchuk. Los anteojos son de Manzanares. Y el peinado es obviamente por Luis Alberto Aparicio, ¿eh? Gervasio, ¿eh? Bueno, la Bijou me la prestó toda Victoria. Victoria, no, no Victoria Nortiz, no. Vicky. Victoria Rodríguez, obvio. ¿Quién más si no? Y tenemos que agradecerle a Azúcar, Bella Unión, que nos hace los días cada día más dulces. Bueno, en el programa de hoy te quiero hacer el comentario de la película Migas de Pan. Migas de Pan es una película que se basa en Hansel y Gretel, creo. Que él va dejando migas de pan para llegar a su casita. O sea, eso que se cayó ahí es un novio que tengo que se dedica a la carpintería, que no es nano. Y bueno, Migas de Pan. Yo no sé si... no, no sé. Con Cecilia Rotz. Y bueno, es bastante importante, bastante interesante. Después también les podríamos decir que vayan a ver con sus peques, con sus niños, Sigüeñas. Sigüeñas, que es una película para pasar el rato, de matiné, prácticamente, ¿eh? Bueno, si querés, llamame a que esté contigo. Qué calor que hace, ¿no? Estoy toda acalorada. Que creo que me voy a la rambla. Nos vemos ahí, negra. Un beso.